y qué tal gente de youtube muy buenas a todos aquí max way comentando en esta hermosa mañana del día martes bueno voy a hacer este vídeo disculpen la voz recién hace un ratito me he levantado porque bueno me han pedido amigos del server y un colega también con el que hacía team de que explique por qué es mejor usar el ocra con los hechizos que se usan vale o sea todos sabemos que tenemos los hechizos predeterminados y las variantes bien vamos a empezar por las variantes las variantes de hechizos son una opción sinónimo paralela que cumplen una función parecida o en determinado caso opuesta como puede ser el caso de represalias a la común flecha de dispersión sabemos que se tira en cruz y dispersa a sus enemigos o a los aliados o a ti mismo te sirve para desplacarte en represalias en este caso te cuesta 4p am te quita 100 pm si te dejan estado pesado es bueno en pp es muy bueno en mazmorra generalmente yo la utilizo cuando bueno ya está el jefe listo para darle el punto final y en el caso de entonces es el otro vas a llevar lo que sería los portales y un yo poco que pegue bien entonces bueno tiras represalias bosteas al job y y bueno y es y pegas un momento mate siempre a la mañana y bueno algunos por ejemplo en coliseo usan agudesca absoluta en vez de disparo lejano yo mi forma de jugar siempre prefiero el disparo lejano para en coliseo 3b3 en coliseo 1b1 y en lo que sea estoy muy acostumbrado a ese hechizo por el el tema de los 7 alcance al set va bastante bien maliza del recuerdo que es la variante de disparo crítico que bueno está en pp se usa muchísimo para cuando ya estás digamos rodeados de enemigos y eso te lo usas para cambiarlo yo generalmente la guía va a ser orientado a pvm el tema del set y el tema de juego no va a ser para pp así que si te gusta el pp este no es tu vídeo bien seguimos tenemos disparo crítico que nos da 14 de golpe de crítico y en en efecto crítico nos da 50 de potencia entonces si nosotros somos un ocra de golpe crítico por eso yo uso se usa mucho la variante de la de la baliza táctica que el tiro potente nos daba 250 de potencia o sea nos aumentaba más la potencia cambio la baliza táctica nos cuesta un peón tiene 15 por de 1 a 15 el alcance que es modificable y se va a usar de una manera bastante más práctica un saludo a cairo cronos el canal es max guate lofus vamos a usarlo así desde acá bueno yo yo prismaradita ahora porque ayer tuvo un desafío y no la saqué no uso prismaradita en pvm bueno porque porque uso lo que sería la variante porque por ejemplo un ejemplo si me dicen ahí pedale al sila un ejemplo no tengo visión entonces yo la coloco acá usamos flecha de concentración la movemos y ahí ya tenemos visión para pegarles es una es un hechizo que junto con flecha de concentración y flecha percutiente y también flecha fulminante nos va a ayudar muchísimo porque con la fulminante bueno el primer tiro ahí y rebota o sea si nosotros lo mismo es una es una es un hechizo muy potente o muy útil en diversos casos para bueno para poder agarrar y hacer lo que lo que tenemos que hacer no que sería el movimiento el tema del posicionamiento bueno turno 2 acá nos llevo cómplice pero bueno ya en que el ocrapea está bastante bien con todos los los hechizos y eso que no estoy usando no estoy usando coso de turno bueno es turno de nuevo a ver turno malo de nuevo cuánto pego pero una puta mierda bueno otra de las cosas por ejemplo que me gusta hacer de la flecha de la baliza táctica es que nosotros la podemos poner acá vamos a pegar ahí esta flecha percutiente si vos la carga dos veces va a tener más daño pero va a quitar siempre el mismo p a vieron que dice flecha ocasiona daños de agua al final de su turno bla 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 y retira 3 p a a los enemigos en círculo de 2 a su alrededor o sea a dos casillas o sea siempre por esta zona va a quitar p a así que nada eso es yo acá voy a cargarme potencia vale voy a matar que boludo bueno voy a coger un putz más grande y después bueno voy a enseñar lo que sería el tema del set ahí vamos volvemos con el tema de la de la baliza táctica combo fácil digamos para pegar con ocran coliseo ponerle que se hacemos así si sos de suerte no porque generalmente van de suerte o van de inter y nos damos así y corremos el daño va a ser 700 como digo es un ocra de pbm no es en coliseo sacas más jugando full suerte bien turno 2 vamos a cargar a cala esta hueá y bueno después tenemos flecha de concentración que la es la es la variante de flecha mágica que quita alcance pega mejor que ésta la usamos como ven para posicionar y para pegar en cruz la variante de de la flecha tenés castigadora y la otra de la flecha destructiva si no me equivoco déjenme déjenme verificar esto sí flecha destructiva flecha perseguidora que era la que se usaba anteriormente ahora bueno está la variante de que se es tiránica tenemos flecha curativa flecha acosante que es la que va a utilizar sin línea de visión se hizo full aire tenemos la masacrante luego tenemos la fecha inmovilizadora que nos da robar un pm bueno ahora se usa la asaltante pega en cruz después tenemos que más tenemos y la flecha explosiva el dominio del arco y sentinela yo uso sentinela estos estos son nuevos hechizos que han aparecido para los que son otras de las viejas escuelas estos hechizos nosotros no los teníamos repliegue disparas a dos clasillas y te aleja sería como un soplido alcoholizado del panda que te sirve para retroceder y azotadora que da daños incurables y empuja dos casillas sin más que decir vamos vamos a mostrar el set ya que estamos con las características hay dos yo tengo dos sets que uso con el okra bien este set es el set full stats stats verga que me quedas sin sacar la garganta y es temprano chicos vamos 12 55 de alcance tenemos un daño crítico 71 pero tenemos stats tenemos más de 500 a todos los stats sin tener el scroll de inteligencia porque no le he sacado me da pereza acá por ejemplo sacando la prismaradita le podemos poner el trofeo de potencia y ganaríamos potencia 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 38 y ganaríamos 100 más a todos los stats como digo que para pvm está bastante bien y bueno vamos a empezar a vamos a pegar con esto porque si no ahora le voy a mostrar de cómo yo juego porque generalmente en pvm si sos multicuenta obviamente que no dependes de yo no juego con los bots o sea el único bot que uso es el de disparo crítico que me da daño y después el resto o sentinela cuando tengo que rematar pero generalmente depende si juego con un show puka le doy daño si vos al job con el lenny lo mismo o sea esto va a pegar solamente con el daño de las flechas ocasionadas no va a pegar con otra cosa bueno ponemos acá baliza otra cosa de la que usé de lo que es muy buena la baliza táctica es que nosotros nos podemos desplacar bueno acá ya ponemos pesado tiramos esto que es la variante pegamos con expiación y vamos a suponer que nosotros estamos acá estamos placados y nos queda este espacio hacemos así y tuc nosotros nos podemos ahí somos libres de correr por donde quedamos turno 11 lo mato listo e sorry bueno el set lleva amuleto vuelo cinturón vuelo set golosón completo con espada golosona daños a distancia que eso se la compré a un amigo del server a Ricitos cuando vendía todo después tengo máscara talcaya que sería y melena talcaya esto me da mucho daño crítico creo que lo que más daño crítico me da del set y tenemos por último las botas mi avisor como dije sacamos la el prismaradita y nos ponemos esto podemos usar esto podemos usar una bisal va en gustos podemos quitar esto porque tenemos cuatro de alcance y podemos hacer usar un si queremos llevar más vida una esmeralda y ahí quedaría de lo más bien o un bulbis y tendríamos muy buenos stats y todo bueno vamos a jugar de las vamos a probarlo de la manera en la que yo juego la línea tiene set porque nada se lo saqué ayer para para hacer una cosa y nada estamos todos a ver sí bueno esto acá vamos a pasar esto acá también vamos a pasar y el eni va a hacer así tac 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 da los peas tac ehhh bueno acá vamos a empezar a cargar esto vamos a ponerlo ahí a ver burnes no sale crítico al panda no se ni que se lleva bueno acá es la hora de boom cargamos esto para el turno 5 a cargar el turquesa bueno y bueno vamos a dar potencia pm escudo dominio bla 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 listo listo vamos a pearlo un poquito para aumentar los daños Con el púrpura Salió crítico Es turno 3 Vamos a cargar la La castigadora Eso, ahí se están cargando Los críticos Bien, seguimos Bosteando O sea, esto es un puch Obviamente que nosotros no vamos a jugar así Vamos a ir pegando todo el tiempo Y en el momento que llegue Para hacer el daño, se va a hacer el daño Pasa que quiero ver cuánto le saco solamente con el ocra De la manera en la cual yo juego No Ahí estamos, tac, tac, tac Toca el ocra Vamos a darnos así Vamos a hacer así Vamos a pegar así para cargar la potencia Y de paso cargamos el coso Listo Bueno Sigue con los PA Listo Sigue con la potencia Termina el coso acá El panda va a dar bullness Vamos a pegar Y acá se viene el momento de la verdad Teóricamente En el hipotético caso de que yo quiero usar esto Va a subir el daño Pero pego 1177 1800 Y 1500 Vamos a ver que onda Voy a pegar con las dos flechas Porque De 2000 Son 4000 O sea Bastante bien Para mi Como dije Como ven Este set es de stats No es de daño De año crítico Vamos a empezar a pegar con los demás Yo tengo el set que uso Que tiene más porcentaje de crítico Y más daño crítico Que aunque capaz lo critiquen Es muy buen set Acá vamos a pegar con este Oh Lo que pega el panda Convengamos que es un putsch Sin resist Bueno Tag Pegamos ahí Baliza Bumbi Y daño Hace turno pa Ahí está 588 Lo terminamos de matar Y después bueno Voy a mostrar el último set Y voy a mostrar como pega Y ya vamos a dar Por finalizado El video Espero que Hayan entendido Porque es Mejor utilizar Siempre lo que sería O lo que yo recomiendo Que es baliza táctica Por el tema De que ya Disparo potente Con el tema De los bots De O sea Con el uso De los bots Teos De Vamos a decirlo bien De lo que sería De la Del panda Del eni Si llevas un enutrof O un anu Que da codicia O sea Esos 250 de potencia No los Ni los ves en el mapa Si jugas con Celatrop Que tenés el tema De los portales También ayuda muchísimo Así que bueno Vamos a ir con el set Que yo Uso Que sería Si no me equivoco 15 daño crítico No Este no Tengo otro mejor Donde está Daño Si ese es 15 El amuleto Y Las botas Que dan Ahí están Las botas 40 de potencia 13 13 Estas Pim Eh Tatatatatata Listo Cuadrifolio Si no me equivoco Eh Esto es el Besocete Vamos a ponerle Un loculto Nivel 100 Y este es el set Que yo recomiendo Con los mismos stats Que van a bajar Van a bajar Considerablemente Eh Porque tengo 300 habitas Se los voy a sacar Los 300 habitas Y a la mierda Le voy a poner Eh 180 A cada uno Tac Para tener un equilibrio Más o menos No Acá le voy a poner 200 Eh Y voy a ir repartiendo Así 100 100 Y Eh 55 Acá A ver Eh Y Bueno Así Supongamos que acá Le sacamos esto Perderemos un PA Quedaremos 11 6 Y le ponemos el HM A Uvisor Y va a quedar perfecto Con los mismos stats De antes Pero con la diferencia De que Vamos a tener Muchísimo más daños críticos Si ya tenemos un bonus De 150 Acá Antes tenía 170 No sé por qué Ah Porque el oculto No es el nivel 100 Acá está A ver Yo estaba malo Porque ayer quise grabar Debe estar Ah Si Yo sé por qué Por el crítico Del Del item Y acá Vamos a hacer lo mismo Vamos a entrar De la misma manera Tac 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 Y acá vamos a Variar La flecha Esta De absolución Por cómplice Que es como me gusta Jugar a mí O sea Yo juego Así Con estos hechizos Vamos a sacar Sentinela Para ponerle el dominio Y listo Vamos a jugar así Los daños Para mí No cambian Absolutamente Casi en nada Sin boss Podemos llegar Con el 868 A 892 De 909 52 Absorbente Normal Con nebuloso Obviamente 470 Castigadora De 699 A 720 De 699 A 752 La flecha El tiro Pelón El cómplice Puede sacar De 600 A 640 Por 4 762 Muy buena La de aire El absorbente Concentración 595 A 600 600 Y 500 Puse rápido Para mostrar el bonus Con el Nebu Sin el Nebu Va a pegar de forma normal Pero bueno Vamos a tirar de vuelta Acá esto Lo mismo de siempre No vamos a pegar ni nada Turno 1 Panda tampoco Al ver el panda Cuanto pega Arra que el panda No tiene nada Pega bien Listo Sin bull Le pega Medio febuco Bueno Vamos a cargar ya De una Porque Turno 2 En el otro turno Cargo Así que 400 500 Tengo la tiránica La flecha tiránica Miren lo que pega tiránica Y eso que no es El set No es de tiránica El set de tiránica Pega muchísimo más Ahí me pega Risis Oltron Tac Tac Vamos a dar PM Listo Bueno Vamos ahora Con castigadora Ah Verga me toca el panda Pasamos turno Vamos a ir Con la castigadora Vamos a usar La flecha Repulsiva Uff Ah pero Pega con crítico Y este pega 1600 Mirá lo que pega Con tiránica Mierda Por solo 3 PA Mamita querida 300 300 A mirá lo que pega No Eh Bueno Vuelta con la potencia Yo creo que acá Yo lo mato Con lo otro Así que Turno 3 Turno 4 Eh El set estaba orientado A 100% Daño crítico Tiránica No pega con daño crítico Pega con daño Fijo Si no me equivoco O sea Pero ya ven Que pega bastante bien Y o sea Y en PBM Siempre aconsejo Que con el ocra Peguen a los mobs Que tengan La menor resistencia Posible No le vamos a pegar A un mob Que tenga No sé 40% De resistencia O 50% A un elemento Eh Y es como que No vamos a ver Casi nada El daño Pero bueno Si pega La verdad Bastante bien Vamos a ver Cuanto pega La de repliega Y Pa 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 Y cargamos El Acá Uy Me pegó Boom Pegó 1100 1100 Una Dos flechas cargadas Con turno 3 Sin par ¿No? Bueno Turno Ah no Turno 4 O sea Eh No Después no tengo Que comer pan Cura conejo Cura Última parte Del video ya De debilidades Matamos De sobrado Chicos Para que vean El daño Turno 5 2500 O sea Va a pegar 500 más Eh Nos llevo Obviamente Que nos llevo Sentinela Con sentinela Ya pegaba 3000 y pico Pero bueno Matamos esto Y matamos así Y a ver con este 1672 Eh El Okra Tiene Tiene lo malo De este set Es que no tiene Buenas resistencias Críticos Para pvp Es Eh No sirve Para nada Porque es con el primer set Que yo jugaba Y hacía Me hacía pvp Tiene muy malas resistencias Eh Tiene buena retira Y ponele Que le podés poner No sé Estas dos cositas Y sustituís el nebuloso Porque para coliseo El nebuloso No lo No lo uso Porque Dependes mucho De los principios De daños Así que nada Vamos así Chicos Espero que les haya gustado El video Los voy a dejar Tan solo Con un solo coliseo Para mostrar Eh Lo que sería Algo entretenido Si quieren Y espero que les haya gustado El video No Mejor no No voy a hacer No voy a hacer pvp Lo voy a dejar ahí El video Creo que está bastante bien Llevamos Bastantes minutitos Grabados Este ha sido Digamos Mi presentación Del set Y los Las variantes De hechizos De locra Recuerden Si te gustó El video Y te ha sido útil Dejarme un comentario Darle like Compartirlo Con tus amigos Eh Estamos con un proyecto Con Sadam Que Nada Vamos a estar Él ya A medida de que me dé Toda la La información Para Darles ese proyecto A conocer Lo vamos a estar Dando a conocer Estamos con otros Creadores de contenido Leviathan Eh Harry Y bueno Se van a sumar Dos personas más Así que O más personas Eso lo dirige Sadam Y nada También estamos con Los proyectos que Bueno Aparte de eso Estamos con El Utsin Y con Chris Que voy a dejar los canales acá Y con Starks Así que chicos Bueno Espero que tengan Muy buen día Esto ha sido todo De la explicación De las variantes De hechizo Recuerden que bueno Probarlas Cualquier cosa Me mandan un mensaje privado MP al Max Guate O al Maguate Como me dice el Fer Y Liz O a Daimon Dotasto Así que nada chicos Espero que les sea útil Cualquier comentario Duda Me lo puedes dejar En la cajita De los comentarios Y como digo siempre Muchas gracias Y hasta pronto Chau chau